¿Qué es el stand de tiro? ¿Qué es el stand de tiro? En habilidades gerenciales, en general yo creo que es un gran evento por tratarse de capacitación en todos los rubros y el cual es la forma de tener una mejor policía municipal. ¿Entonces a nivel país cómo andamos? Mira, yo creo que vamos bien. Se debe de hacer esto y muchísimo más. Sin embargo, pasos como estos son los que nos llevan a tener cada vez una mejor policía y a recuperar la confianza que debe tener la ciudadanía en la policía. Pero hace falta mucho trabajo, trabajo como este y no solo una vez, se deberá de replicar muchas veces. ¿Estos porcentajes que comparte, considera, son bajos? No, es muy bueno. Un 96% de elementos con bachillerato es muy bueno. Yo creo que es un nivel envidiable para otras corporaciones. Y esperemos, esperemos que, bueno, ya en cuestión de un par de meses se llegue a un 100% de los elementos con bachillerato, que es lo que marca la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública.